Están todos listos, porque este, en efecto, es el podcast que nadie pidió, Wolf Sector, Sector, Wolf Sector. Este es un podcast en un programa de programación sobre videojuegos, música, metal y subgéneros, también música. Comenzamos en 4, 3, 2, 1. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 sangriento a todos. a todos los que nos han estado apoyando. espero que les guste. suscríbete. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 animalitos que como les decía a veces si sacan mucho de onda ver vídeos en tiktok en donde hay gente que se atreve a subir vídeos en donde entre no sé un perro está ataca ataca un gato o cuatro perros a un zorro pues ellos dirán pues es parte de la evolución es parte del proceso de selección y todo eso pero no es cierto señores realmente lo están haciendo para generar morbo y no hay nada peor que el morbo señores al menos fíjense que en las historias de metal y en el arte del metal del género y de la música electrónica el morbo se ha utilizado precisamente para criticar a todos aquellos que les gusta todo esto porque por si no lo sabían resulta que es una enfermedad mental señores que si no la controlamos nosotros y no medimos lo que estamos consumiendo nosotros en las redes sociales pues el día de mañana quién sabe en qué nos podemos convertir porque pues nos hemos vuelto insensibles a todo esto bueno pues eso fue que el decapitation tenemos en nuestra siguiente banda desde eeuu ellos nos van a presentar su canción se llama mk ultra de verdad yo soy fan a mí me gustaron mucho estos chavos yo los contacte y se han portado muy buena onda ellos se llaman in your grave y pues se describen como la nueva revolución del metal core que ha llegado y que se le conoce como in your grave su objetivo es revitalizar lo que ellos dicen el metal core a través de combinaciones de intensos contrabajos y riffs pesados in your grave no sólo busca reimaginar lo que hace el metal core ellos desean también llevarlo hacia sus límites gritando a su audiencia y a través del infierno y de regreso con voces agresivas y decrépitas mientras te atreves a a mientras perdón mientras te abres al camino pues te abres a fascinantes mundos construidos a través de cada palabra y ritmo en donde encontrarás perdido la complejidad de la carnicería y la evolución señores eso es un poquito de lo que ellos nos mandaron para que para hacerles saber a todos ustedes toda la gente de habla hispana y esto pues está muy chido porque realmente yo los yo los escucho y traen muy muy buen nivel estamos hablando de que apoyamos a las bandas independientes e incluso pues muchas de ellas suenan excelentemente bien señor no señores no les dejan señores y señoras con esto de la inclusión que es algo que también yo respeto mucho pero no entiendo los términos pero bueno estamos en otra cosa estamos hablando de in your grave suenan muy bien no le piden nada ninguna banda señores la verdad ellos son independientes todos lo hacen en su home studio constan de guitarrista baterista de vocalista batería de segunda guitarra y pues la verdad es que la producción suena envidiable de envidiable todos todos los que tocamos metal siempre queremos alcanzar ese nivel técnico en los instrumentos como nivel técnico en las consolas está está increíble nuevamente yo los invito a que no sean tímidos señores únanse a la jauría hay muchas bandas que que están allá escondidas y nos hacen falta por escuchar los dejo con en your grave esto es mk y pues nada los dejo que ellos se presenten están ustedes en world sector 85 gracias y bien que esperas ya eres parte de la jauría hey there everybody this is jose bardales from in your grave and you're listening to mk ultra big shout out to wolf major and thank you all of you and the latin community especially for giving us a listen y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete al canal!